¿Quién es? Oye ¿Qué es? Escucha, que hemos abierto aquí la general y... Perdón, perdón, se ha confundido el teléfono y me ha chocado Escucha Que no está hablando con quien esté buscando Que no está confundido el número Que hemos abierto la general y aquí ahí están los tubos eléctricos que no podemos meter la piqueta Pero oiga, ¿con quién está hablando? Pues no te digo, que me vaya a estar hablando con Camilo que a ver si dice que se abrimos aquí Que se ha confundido usted, señor Que ese no es el teléfono que está llamando, que ese me asusta usted Ya, pero escucha un momentito Si nosotros ponemos las vallas, vosotros podéis traer el camión con las barras Señor, que se ha confundido el número de teléfono Que no está hablando con Camilo ni con nadie Que se ha confundido el número Ya, 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 escucha un momentito Entonces, ¿qué hacemos? ¿Soldamos la pieza que hay? ¿La que desvía el tubo? Pero que no está hablando con quien sea Que está hablando en un número equivocado Escucha, escucha un momentito Que hemos hablado con Camilo Pero que aquí no hay ningún Camilo Que se ha confundido de teléfono Que intente llamarlo Que aquí no hay ningún Camilo Vale, pero escucha un momentito Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tapamos la esta o ponemos las placas de hierro para que pasen los coches? Es que tenemos corta aquí toda la calle Pero que está hablando usted una casa particular ¿Quién está hablando usted con esa identidad que está buscando? Ya, ya, no, si te entiendo Escucha un momentito, Rosa Dile a Paco Que no soy Rosa Que no soy Rosa Escucha un momentito Dile a Paco Que si va a venir esta tarde Para que ponga las vallas Porque nosotros vamos a hacer también la entrada de lo del parque De la toma general Pero que no soy Rosa Que se ha confundido de número, señor Escucha Que se ha confundido de número Escucha un momentito Entonces, ¿qué hacemos? ¿Pedimos la pieza para que la traigan o no? ¿Me quiere usted escuchar a mí un momentito, señor? Dime, dime, Rosa, dime Que no soy Rosa Que se ha confundido de teléfono Que esto no es la identidad que está llamando Que no soy Rosa Ya Escucha un momentito Entonces, esta mañana cuando tú nos has dado las tuercas ¿No tenías que darme tu arandela también para que podiéramos soldar? Mire, voy a echar a tomar narices Porque si usted no me quiere escuchar Yo ya no puedo devorarme la garganta Escucha Que yo no tengo nada que ver con lo que usted está haciendo Escucha un momentito Oye, que se me ha cortado Que no se te ha cortado, hijo de p*** Que estás confundido de número Que ya estoy harta Escucha un momentito Entonces Oye Oye Que se vaya con las narices Que le estoy diciendo que está confundido de número Yo me estoy dando hasta la mañana Que está aquí Paco, espera Paco Que estoy con Rosa al teléfono Que no soy Rosa Que yo no sé dónde está usted llamando Que ya está el camión aquí Que estamos bajando los tubos Pero señor Escúcheme usted Que yo no soy Rosa Que yo no tengo nada que ver con tubos Ni con mecánicas Ni con nada Que no soy Rosa Vale Y escucha un momentito Acora para En cadena de ahí